Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de nacional, o sea, yo me llamo Hernandario Herrera, soy colombiano y antioqueño, antioqueño de pura cepa, entonces, este, este tiene nombre, ¿cierto? Entonces, profesor Juan Cruz Real hay que respetar también. Bien, la otra, el primer tiempo, yo tiré, nosotros tiramos a ganarle a Junior, teníamos preparado todo el juego, pero encontramos un rival difícil, complicado acá, entonces, nosotros tratamos de detener el balón, pero fue imposible, en el segundo ya hago las modificaciones, donde yo creo que encontré un equipo ya muy sólido, muy fuerte y conseguimos el empate y podíamos haber ganado el partido también. Buenas noches. Bueno, respecto de tu pregunta, la verdad que nos está costando por ahí en los primeros minutos manejar el juego, por eso también el rival juega, ¿no? Hoy creo que nos sometió, tuvieron mucha intensidad y eso nos lleva a no poder tener la pelota. Tenemos que mejorar eso un poco más y seguir trabajando para lo que viene. De nada. Pregunta Johnny San Pedro de La Tertulia. Profesor Renan Darío, por lo mostrado en el primer tiempo y segundo tiempo, ¿habrá que asegurar mejor la mitad de la cancha y dejar por ahora el 4-1-4-1 para emplear un 4-2-3-1 que le dio este resultado positivo de hoy? Pues a ver, nosotros esa estructura de 1-4-1-4-1 la hemos realizado casi todo el tiempo. Hoy quise hacer esa figura también al principio, vi que no me daba y la cambié en el segundo tiempo, que uno como entrenador la puedo hacer. Se hizo y el equipo fue otro, mostró otra cosa y por eso se empata este partido y se había podido ganar también. O sea, que esa figura en cualquier momento vuelvo y la hago. Ahora hay que pensar, ya pasamos este equipo, ahora pensar en el que sigue y mirar a ver cómo lo voy a plantear en Ayamegi. Pregunta Néstor Restrepo de la Bitácora de Verdolaga. Profesor Hernán, ¿por qué le costó tanto la elaboración de juego en el primer tiempo nacional? Porque al frente teníamos un equipo muy bueno, teníamos un equipo que juega bien, que está en Copa y que es difícil, es difícil acá en Barranquilla y nosotros hallamos a que nos íbamos a nivelar acá. Por eso yo le digo que nos hacen un gol en un descuido defensivo, nos tiran el balón a la banda y ahí viene hacia adentro, pero esa fue la única que tuvimos así de peligro, peligro esa y después unas que nos llegaron, pero yo creo que estuvo bien el arquero, estuvo bien la defensa. Entonces nosotros vamos a seguir, vamos a seguir trabajando y mejorando. De acá con millonarios, pues vamos a... Lo que no hicimos hoy, de pronto con millonarios lo podemos hacer. Pregunta Darío Laya, de Deportes Chicho Betancur. Emanuel, ¿cuál fue la charla del descanso para buscar el empate en la etapa complementaria? La charla en el entretiempo fue que tenemos que manejar un poco más la pelota, de tener esa jerarquía, esa personalidad para manejar más el partido. Creo que lo hicimos, sacamos un punto muy importante en esta cancha tan difícil y bueno, sabemos que tenemos un partido muy importante donde tenemos que hacer el... valer este punto en nuestra casa. Pregunta Esteban Restrepo, Deportes G5, de KU Radio. Profesor Hernán, ¿qué enseñanzas le dejó el planteamiento del segundo tiempo? La enseñanza, es un equipo berraco, un equipo que juega, que así quiero que juegue las finales y con esa personalidad, con esa jerarquía y yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los muchachos en el segundo tiempo. Buenas noches, profesor Hernán Darío, Emanuel, quería preguntarle acerca de los cambios que había hecho para el segundo tiempo de Andrés Andrade y de Jarlan Barrera. ¿Fue por alguna lesión o consideró que ya habían cumplido con lo que les había pedido para el partido? Olivera, ¿la puedes contestar, por favor? ¿La puedes repetir, por favor? No, que los cambios, los cambios, ¿por qué los hice? No, mentira, yo le voy a contestar, estrategias, ¿cierto? No por lesión ni nada, sino que era estrategia, que se hizo esos cambios, vi que le podía empatar a Junior y le podía ganar, ¿cierto? Me alcanzó para empatar, pero yo creo que el equipo en el segundo tiempo mostró otra cosa.